Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube Un torbellino en el suelo y una gran ira que sube Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza Que cuando escape parezca nuestra esperanza Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza Que cuando escape parezca nuestra esperanza Y si me dijeran, pide un deseo Preferiría un rabo de nube Que se llevara lo feo Y nos dejara el carube Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza Que cuando escape parezca nuestra esperanza Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza Que cuando escape parezca nuestra esperanza Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza Gracias por ver el video.